Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, estamos de vuelta en contra de la ampliación del puerto comercial de Corralejo en el municipio de La Oliva, Clean Ocean Project una organización muy conocida que ha estado muy activa en cuanto a todas las causas que tengan que ver con promover valores medioambientales y cuidado y protección de nuestro principal patrimonio que es el paisaje Bueno, pues como les decía ha sido esta organización muy arropada por otros colectivos ecologistas por vecinos, por deportistas, en fin la que se concentraba este domingo en el muelle de esta localidad una manifestación ciudadana llamada Paddle Out que terminó en el agua como no podía ser de otra manera Hoy está con nosotros el representante de Clean Ocean Project Wyn Hermans Gernars Un vecino de origen belga que lleva 30 años nada más y nada menos en la isla de Fuerteventura Correcto, ya más de la mitad de mi vida Ya, ya está Ya tengo el carné mejor Está también Alejandra Rodríguez que es científica ambiental en Clean Ocean Project Alejandra, bienvenida, muchas gracias Hola, buenos días, gracias Bueno, yo quería invitar a los principales organizadores de esta concentración porque hemos visto que en redes sociales ha habido de todo, ¿no? Ha habido quizá pues personas que digan bueno, pues que no se puede ir en contra del desarrollo permanente de una zona que lo lleva reclamando muchísimos años y otros dicen no, pero es que quizá nos vamos a o vamos a destruir el principal encanto que tiene ese muelle y ese puerto ¿Qué dice exactamente el informe para que ustedes, Ben Majec, Ecologistas en Acción Calderones Grises, Sos Fuerteventura se concentraran este muelle, este domingo en el muelle? Wyn, ¿cómo es el proyecto? ¿Puedo...? Me quieres un poquito para que lo venga en casa ¿Cuál es la pregunta exactamente? No entendí bien ¿Están en contra de qué cosa? Ah, ¿por qué estamos en contra? ¿Por qué estáis en contra? Vale, pues hay muchísimos motivos por qué estamos en contra motivos medioambientales, sociales el paisaje, por ejemplo los corrientes esta obra va a modificar los corrientes y va a hacer que no se va a renovar el agua dentro de la bahía el agua se va a estancar y pues este tendrá consecuencias dolores, etc. Entonces también está el parque natural de lobos el parque natural de dunas el flúe de la arena entonces es una zona muy sensible a nivel medioambiental y entonces hacer esta infraestructura que aparte creemos que no es necesario con el número de pasajeros que hay de momento pues que esta bahía de Corralejo es un regalo precioso a la naturaleza que es la razón porque la gente nos visita en Corralejo es la razón que vienen miles de turistas de todo el mundo a practicar deportes ecuáticos y disfrutar de esta bahía todos los días cualquier día que vayas visitando la bahía en estas aguas azules vas a ver toda la gente que está practicando y disfrutando de la bahía entonces poner ahí este inmense muro que tendrá un total de más de 400 metros y muy alto pues no lo vemos sobre todo no necesario en este lugar Alejandra sí yo quería añadir que es tan simple como pensar si se extiende un muro al mar ya cambia totalmente las corrientes marinas por tanto lo que decía Wim se estancaría el agua pero no solo eso sino la orografía el fondo marino cómo se vería afectado y por tanto en repercusión y en cadena las playas que están justamente enfrente de ese muelle de ese puerto y también las dunas de corralejo todo va en cadena si tú cortas el ecosistema y lo modificas siempre va a volver a su lugar lo va a intentar pero si se corta con un dique de hormigón de cemento ahí ya es más complicado que se regenere se vería totalmente afectado eso de manera medioambiental como decíamos aparte de todas las figuras que tienen en los alrededores como el lugar de interés perdón lugar de interés comunitario zona de especial protección para las aves y zona de especial conservación con diferentes especies marinas como el delfimular como el calderón gris como la la tortuga boba también tenemos los cebadales de corralejo al lado y que si se llena de hormigón sería devastador para el ecosistema quiero que se pongan los auriculares porque también hemos pedido la opinión sobre todo para conocer al detalle el proyecto es cierto que tenemos una copia del informe medioambiental informe que no declaración no declaración efectivamente un informe medioambiental realizado por el técnico Rosendo disculpenme el apellido que ahora mismo Rosendo López y que parece ser que según dictamina en este informe efectivamente como apunta Alejandra que no declaración pues parece que lo ve compatible medioambientalmente pero que dice el gobierno de Canarias José Domingo José Domingo Fernández director general de transición ecológica del gobierno de Canarias buenos días ¿qué tal? buenos días Nuria y buenos días a los radio oyentes gracias por estar al otro lado de verdad porque es que además nos hace falta un poco de luz para conocer exactamente si las quejas de los colectivos medioambientales son proporcionadas o no a ver ¿cómo es este proyecto? vamos a ver yo te puedo hablar de la parte que tiene que ver con lo que hay que llevar a los ojos con la parte medioambiental y luego está lo que es la parte constructiva que corresponde en este caso a obras públicas vamos a ver esto es un proyecto que inicialmente se había planteado hace varios años con una cierta tamaño una cierta ocupación de en este caso pues de la zona marina que se ha reducido considerablemente prácticamente casi un 80% si no recuerdo mal es decir era un 80% más grande era un 80% más pequeño más pequeño si en su momento tuvo la declaración de impacto ambiental condicionada en su momento eso no era más pequeño no se llevó a cabo la declaración de impacto ambiental se caducó y bueno pues ahora se ha intentado de obras públicas que a estos criterios de obra pública y Puerto Canario pues intentó de reducirlo en la medida de lo que ellos estimaban oportuno y bueno pues hacerlo más compatible con la en este caso con la calidad y la y la necesidad del puerto bueno visto esto cuando está terminado y esto nos remiten en este caso a la dirección general para el estudio de la en este caso de la declaración de impacto ambiental y ahora mismo estamos en ese proceso falta documentación todavía y el en este caso el el análisis todavía no ha comenzado exhaustivamente porque nos faltan todavía ciertos informes entre ellos el de compatibilidad de la estrategia marina y también porque hemos adoptado que seguramente tendrá que ir con una declaración de en este caso de 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 una declaración de primer orden que es como así se llama según la normativa tanto española de la ley de patrimonio natural 2007 como de la directiva de hábitat de de la comisión europea por lo tanto se tiene que someter a esos casos en previsión de que pudiera tener digamos efecto en este caso negativo y que esto podría estar declarado como una cuestión de primer orden porque así lo necesitan todo eso todavía está en estudio está no se ha emitido todavía ningún documento se están analizando distintos informes de los servicios implicados en este caso en servicios de biodiversidad eso ahora mismo está un poco en stand by porque estamos pendientes de esa información cuando toda esa información llegue al servicio de impacto se analizará y se emitirá una declaración de impacto que yo no sé cómo va a salir puede salir condicionada puede salir desfavorable puede salir como tenga que salir porque si está claro es que la declaración de impacto que salga va a salir con todo el rigor como todas las que nosotros hemos examinado por lo tanto yo no garantizo que vaya a haber que vaya a salir positiva o que vaya a salir negativa saldrá como tenga que salir según los evaluadores y según los informes pertinentes que se tenga al respecto por lo tanto el informe perdone José Domingo el informe de Conrado López ¿qué significa? o perdón de Rosendo de Rosendo López sí eso es eso es un requisito previo a la hora de someter cualquier proyecto al estudio ambiental a la declaración de impacto ambiental o a la evaluación de impacto ambiental para el tema previsto eso es el estudio de impacto ambiental el estudio eso no significa que lo que esté allí vaya a ir a vista ni a cerca es decir eso es el estudio que presenta obras públicas junto con el proyecto constructivo y eso está en manos del en este caso de la Dirección General y del Servicio de Impacto Ambiental quien tiene que analizarlo en bases de estudio si se ve que tiene carencia y si se ve que hay que pedir informes nuevos en TV esto ya lo examinará en este caso el Servicio de Impacto Ambiental que es el que tiene potestad para en este caso sacar la propuesta de declaración de impacto ambiental que luego finalmente será la Comisión Autonómica de la Asociación Ambiental quien en este caso pues diga el veredicto si esta declaración es favorable es favorable y condicionada o es desfavorable es decir que todavía estamos en un proceso de recogida de datos de estudio el otro día todavía estamos en un proceso de recabar de información esto se ha dilatado en el tiempo porque por ejemplo la declaración de primer orden esa es compleja y es compleja la complejidad que tiene que igual a lo mejor va a tener que ir tiene que dar un veredicto la Comisión Europea antes de sacarlo porque eso es ese para que vean es el equivalente el equivalente a lo que sería una declaración de interés general que se hace por ejemplo para las instalaciones de renovables pero esta tiene mayor magnitud porque tiene que venir refrentada en este caso por la Comisión Europea entonces te puedo decir que no que este tipo de declaración no se ha hecho ninguna ahora mismo en Canarias esto es una cosa novedosa y por eso se está analizando desde el punto de vista madre mía y tiene que ser en Fuerteventura donde se experimente sobre esto no vamos eso se pidió porque aquí lo exige el artículo 3 y 4 si no recuerdo mal de la de la directiva de hábitat en este caso de la de la Unión Europea y también un articulado similar en la ley de patrimonio natural en este caso que no como no ninguna ley autonómica que es la que estamos ahora mismo concesionados es la que tomamos de clara este subjetorio a nivel del Estado y por lo tanto es la que no las que nos tiene a la que hay que cogerse efectivamente una pregunta y usted me dice sí o no a usted le parece una infraestructura desproporcionada en este caso como han tildado pues este estos grupos medioambientales la construcción de este gran muelle quiero decirle parece una infraestructura desproporcionada vamos a ver esto lo puedo decir a título personal yo lo único que sé es que y eso sí porque son datos objetivos el puerto de Corraleo ahora mismo no es el primer puerto de carácter autonómico más importante del tráfico de pasajeros por lo tanto las comunicaciones que nosotros tenemos con Lanzarote son exclusivamente a través del puerto por lo tanto es una infraestructura que tiene que estar a corte más porque en el otro lado es decir en Playa Blanca ya lo tienen con una digamos con una en este caso pues con una si lo han modernizado lo han rehabilitado lo han ampliado claro porque es que este puerto si yo no recuerdo mal por los antecedentes que venían en el informe que venía de obras públicas la última vez que se hizo una actuación una pequeña actuación hace más de 20 años por lo tanto los puertos estaban obsoletos es decir la dimensión que han cogido en tráfico de pasajeros tráfico de vacaciones es abismal y otra cosa que disponen mucho en tela de juicio es lo que se llama la seguridad en este caso marítima es decir allí entran tanto buques de tipo de pasaje como toda la parte digamos que tiene que ver con las vacaciones de recetas y esto puede dar lugar a que en algún momento pudiera haber un sinistro ahí y por lo tanto ellos por ejemplo el tema cuando hay que justificar el tema de la declaración de primer orden ellos se acogen a este postulado que está escrito o sea que está previsto en la normativa que es la seguridad el tema de seguridad entonces ahí está el tema luego está digamos y esto lo digo en una particular está en que si allí sería el lugar ideal igual a lo mejor habría que que pensar en sacar el puerto fuera de allí y ponerlo en otro sitio para que el tráfico pesa el cruz y ya no pase por el centro del corraleo no pase por otro y tenga una conexión ya con el eje norte-sur eso es otro debate que habría que estudiar y que habría que tener en cuenta pero eso ahora mismo el que está es el que está el proyecto que está arreglado es de esa manera y es el que se está valorando de acuerdo pues gracias por aclararnos exactamente en qué momento está el proyecto para que obviamente la ciudadanía de momento no se alerte no piense que es que las obras van a empezar mañana que va todavía estamos en un proceso que puede abarcar otra legislatura le queda mucho recorrido efectivamente y bueno y ya te digo cuando los informes salgan y las declaraciones salgan saldrán con todas las garantías que como no podría ser de otra manera desde el punto de vista de la meta desde luego lo tenemos claro bueno José Domingo director general de Transición Ecológica muchas gracias gracias a ustedes gracias muy buenos días bueno les dejo más tranquilos bueno no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy hay que luchar y hay que plantear el debate también ante la ciudadanía y que la gente sepa o por lo menos que opine o que conozca el debate el proyecto antes de que llegue claro nosotros sabemos que lo que tenemos es el informe de ahí a que se haga hay un proceso pero también cuenta la opinión de las personas si queremos o no esa obra no solamente tres o cuatro que estén haciendo los estudios y después digan que sí sin tampoco preguntar a la población que también dijo que la ocupación está subiendo en las navieras me gustaría saber qué número tiene yo soy conejera y bueno quería saber no solo de mercancía sino de pasajeros porque tenemos tres navieras ahora mismo contando bueno y bien cuando sepa los números porque yo soy bastante así estas navieras me lo dicen y vemos si es factible o no más tráfico marítimo más disposición horaria no sé no lo veo es un sistema desarrollista en mi opinión para qué más lo que tenemos está bien el turismo lo que busca si queremos ir por la parte turística lo que buscamos lo que buscan perdón los turistas es paz tranquilidad no esa masificación ellos mismos me lo están diciendo qué está pasando con la isla a todas horas en cualquier momento de la estación del año ya no está esa tranquilidad en el cotillo por ejemplo zona norte la jares es una locura si creamos ese desarrollismo pro turístico dónde queda el local luego ya va lo que te dije antes nivel ambiental nivel social encadena todo todo va en cadena alquileres más altos tipos de trabajos precarios temporales por el tipo de turismo yo no lo veo un avance yo no lo veo un avance Wynn le ha convencido la explicación de de bueno del director general de transición creo que Alejandra lo que acaba de decir que no le ve un avance es un retraso porque esta bahía es un lugar muy particular en el mundo es una es una joya que tenemos y pues poner esta mega infraestructura por supuestamente el aumento de pasajeros que no creemos que es así porque simplemente hemos estamos viendo nosotros mismos en la bahía de Corralejo los ferros que van al diario vacíos hacen y dan vueltas y van vacíos entonces mercancías sí por supuesto lo entiendo no queremos no tenemos los números exactos pero nos gustaría tener estos datos de los pasajeros por ejemplo luego el tema de seguridad la bahía de Corralejo es amplia el ferry de Fred Olsen también el ferry de armas puede girarse dentro de la bahía se puede manivelar perfectamente al lado de lo recreativo al lado de los pescadores al lado de los windsurfistas al lado de los barquitos yo tengo los datos mire Fred Olsen a los que mando un saludo desde aquí me encantaría también tenerlos de navidad armas si nos los pueden proporcionar no hay ningún problema pero de Fred Olsen Express 572.000 pasajeros entre Lanzarote y Fuerteventura del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022 que podemos decir 527.000 perdón 527.000 pasajeros entre el 1 de enero y el 31 de diciembre eso en cuanto a pasajeros parece que es porcentaje una cifra récord un 63% de residentes canarios por lo visto es un dato interesante porque hay muchos pasajeros porque pues pero qué tipo de personas van porque es el turismo que va un día yo imagino que son hombre yo creo que en este caso entre Lanzarote y Fuerteventura además del turista también estará el residente yo misma claro pero seguramente hay una parte importante de turistas que hacen esta travesía sin coche 132.000 coches también tengo el dato vale 132.000 son muchos sí son muchos pero y vamos mal con eso con lo que tenemos ahora está bien está bien que haya tantos pasajeros pero también hay que ver la realidad del puerto de Corralejo que está funcionando perfectamente está ahí no hay atascos no hay no hay problemas el puerto está funcionando perfectamente en esta bahía se puede mejorar sí hace falta aseos claro que sí hace falta hacer una mega infraestructura para hacer aseos no se puede mejorar el dique sí se puede mejorar muchísimas cosas pero sin la necesidad de destrozar la biodiversidad quería preguntarle a la concentración además de los colectivos medioambientales y los deportistas ahora hablaremos de la ola de la famosa ola que también ha sido uno de los de las principales proclamas pero aparte de ellos los propietarios de los barcos de las embarcaciones los marineros de las cofradías o los empresarios turísticos estoy hablando de las pequeñas pymes no estamos hablando de los grandes hoteles de Corralejo se han posicionado les están respaldando están a favor les han llamado les han preguntado por supuesto están a favor de no hacer esta obra a todos pero también tenemos que hemos es una rueda de prensa el 10 de marzo y hemos empezado a informar nosotros la gente de Fuerteventura lo que el gobierno pretende hacer y le estamos dando información lo que no está haciendo el gobierno entonces es recientemente que la gente está muy preocupado y hoy ha escuchado de todo había un campeón olímpico de vela si hemos visto las declaraciones un vídeo que se viralizó yo he hablado unos minutos con él y me ha dicho literalmente si empiezan estas obras yo me voy de aquí me voy porque no tiene ningún sentido porque claro es una persona que navega que está todos los días claro que entrena todos los días en el agua y enseña a los jóvenes vela etcétera entonces está pasando pasando tus días dentro de la bahía y me ha dicho esto aparte que ahora que estamos informando a los empresarios también de Fuerteventura pues claro que están en contra porque se va a destrozar de lo que estamos viviendo y también hay comentarios no estos son los cuatro surfistas y su ola pues hay algunos que dicen que vayan a buscar ola en otro sitio pues estos no son cuatro surfistas son muchísimos surfistas y deportistas y Corralejo actualmente está viviendo una economía muy importante de estas gente que practica pues surf pero no es solo surf si ha elegido este lugar del mundo precisamente por eso viene de todo el mundo tenemos una ola de una calidad mundial que tenemos que también apreciar y tener en cuenta que mucha gente en Corralejo vive de este turismo Alejandra se van juntando todos cuando nos hablamos de surf estamos viendo imágenes por cierto mientras Alejandra nos da su punto de vista son imágenes de este domingo esto fue una parte hubo mucho más pero una parte de las personas que se tiraron al agua en esa jornada para salvar la bahía yo tengo que ir para atrás de todo lo que se ha hablado ahora entonces los 527.000 pasajeros que tiene Fred Olsen bueno volviendo para atrás perdona perfecto yo no no digo que esté mal que esté bien que haya muchos lo que digo es que yo no me quejo de que haya poca ocupación yo no tengo que comprar ese billete corriendo un mes antes porque no hay hueco no tengo ese problema nadie lo tiene los mismos mercancías los camiones tienen sus horarios a las 7 de la mañana a las 8 cada media hora si uno es otro no hay problema luego también a nivel operacional sabemos que si se amplía ese puerto cuando haya mar de fondo no van a poder dormir los barcos aquí entonces tendrían que dormir en Lanzarote y ya de hecho creo que Wyn me dijo que el naviera armas no puede dormir a día de hoy en Lanzarote pues sí hay que tener en cuenta el puerto nuevo de Lanzarote claro la bahía de Corralejo también está en Lobos es un estrecho entonces hay corrientes de varios ángulos entonces no sabemos si se va a hacer esta obra no se sabe lo que va a pasar dentro de este muelle por ejemplo nos ha comentado que en el puerto de Lanzarote con algunos vientos corrientes que tenemos a menudo del norte fuertes pues el barco de armas no puede dormir en Lanzarote porque se arrancan los amarres que son enormes entonces tampoco se asegura que la ampliación que se pretende hacer que sea efectiva puede ser porque tienes que tener en cuenta que entre Corralejo y Lobos en el invierno entran ahí unos holajes enormes de hasta 8 o 10 metros que ahora por milagro los fériles pueden operar algunos días del año no pueden operar por el holaje pero este el nuevo puerto no va a cambiar nada al contrario quiero decir ahora tenemos una situación creo muy compatible que podemos aguantar muchísimos pasajeros los fériles pueden operar los pescadores pueden salir los deportistas las excursiones todo esto funciona en un sitio muy particular único en el mundo y por qué vamos a cambiar esto a la vez de mejorarlo esto es también lo que decía pues esta palabra desarrollista desarrollista que tenemos que ya hemos en España en las islas canarias en las islas bayares está todo construido con cementos de puertos y hoteles y no sé qué por qué siempre hay que hacerlo de esta manera en Corralejo por qué no lo miramos de otro ángulo y lo mejoramos por qué no no mejoramos los feris que sean más compactos que vayan eléctricos o lo que sea todo esto visiones respetando el medio ambiente Alejandra sí quería también añadir bueno que también tienen que tener en cuenta contestando a José Domingo que tienen que tener en cuenta a partir de ahora el Real Decreto 150 barra 2023 que fue aprobado en febrero es decir hace dos meses en el que las olas españolas ya están protegidas por los planes de ordenación del espacio marítimo bien cuando a ver yo lo que tengo un poquito de no miedo pero preocupación es que se nos una es que los surferos no son los surferos los surferos se unen a nosotros no por la ola que quede claro que también sino por el ecosistema ¿vale? por el ecosistema por cómo va a cambiar cómo va a afectar no solamente a su actividad deportiva sino también lo que dice Wim a la ecología al ecosistema del lugar porque están vinculados al medio constantemente en su día a día entonces bueno pues les preocupa pero el que les preocupa nos tiene que preocupar a todos efectivamente también el surf y las olas es el es la imagen de Fuertentura es que lo que lo que se está enseñando en todo el mundo las olas preciosas que tenemos los surfistas esto se está proyectando aparte que en 2019 mueve el Cabildo ya ha catalogado todos estos lugares todas estas olas como como zonas de interés económico y social y deportivo estamos hablando de las olas para que nadie se nos pierda de Punta Elena Guaiquiqui y el Muelle básicamente ¿no? que podrían ser las que cambien o se desplacen y otras también se podrían ver afectadas me gustaría comentar una en específico que será bien si se enseña no sé si tienen la imagen donde se ve una foto real con la ampliación que se pretende hacer pues yo estaba surfiando justamente hace unos 10 días en la ola del Muelle que están ahí enfrente de la en la entrada del Muelle y el viceconsejero hice unas declaraciones que esta obra no va a afectar a las olas pues esta ola que estaba surfiando hace 10 días pues el Muelle está encima de la ola entonces es un poquito cuestionable la declaración que no se va a afectar a las olas mientras si se va a hacer la instrucción encima de la ola este es el muelle la ola el muelle luego la ola de Punta Lena es que va a tener un dique de 250 metros enfrente ¿por qué sirve un dique? pues para romper las olas entonces si se hace declaraciones que no se va a afectar las olas pues no no lo vemos muy serio si cuando hablamos de ola es también orografía del lugar relieve del fondo marino y demás no es solo la ola en sí sino todo lo que significa le acabamos de pasar perdón el plano del muelle al compañero a ver si por favor nos lo puede reproducir para que nos hagamos una idea este debate más allá de la postura que luego elija cada uno en su casa lo que invita es simplemente a conocerlo a conocer el proyecto a interesarse por el proyecto a debatir ahora que estamos en pleno proceso electoral casi de qué modelo de isla nos queremos acercar quería preguntarles ¿han ido representantes políticos el domingo a la protesta? no oficialmente pero sí los tenemos el apoyo por supuesto de bastantes además bastantes representantes políticos sí bueno por eso hacia qué modelo de isla estamos yendo y esta ampliación del muelle también nos permite debatir sobre eso miren este es el plano que hemos conseguido cuéntenos ustedes exactamente lo que estábamos hablando pues justamente 440 metros y 32 millones de euro público y 32 millones bueno esto es el el dique total van a ser 450 metros aproximadamente no tengo el dato ahora exacto 241 metros de longitud y en total 441 metros de nuevos diques de hormigón entonces la ola que yo estaba hablando que estaba surfeando hace unos 10 días es donde empieza la obra en el pueblo Corralejo este círculo entonces ahí se ve la construcción encima del mar encima de una playa una playita pequeña que hay ahí entonces pues claro que eso va a afectar la ola porque se está encima aparte que esta uve que se va a crear con este muro el ola el ola si va a entrar ahí y claro como se va a hacer reducir más pequeño pues no se sabe ahí va a haber un espectáculo de olas que pues no sé si va a pasar encima del muro pero bueno luego la parte exterior el muro esto es realmente el que va más afectar las olas anteriores de la bahía de Corralejo este muro tiene 250 metros tiene más de 5 metros de altura pues este va a impedir que entre el olaje en la bahía y ahí hay pues Punta Lena Guaiquiqui pero en realidad son más son ahí hay hasta 5 picos que lo decimos donde la gente al diario surfea en un día en invierno puede haber ahí en la bahía practicando deporte acuático 200 personas al mismo momento esto no son 200 personas en el día porque estas 200 personas salen 50 entre otros 50 quiero decir hay un movimiento de turismo acuático hay un atractivo ahí hay un atractivo ahí y importante también a través del cambio climático por ejemplo esta gente puede hacer practicar deporte sin utilizar un coche es que tenemos ahí una situación muy particular en la bahía de Corralejo el gobierno de Canarias incumple los compromisos contra el cambio climático a los que prometían yo creo que este es un dato muy importante creo que Alejandra tiene esta información dime cuál pues sobre el compromiso que ya hizo el gobierno de Canarias contra el cambio climático bueno efectivamente Agenda 2030 Consejería de Transición Ecológica Dirección General y todas estas cosas que estamos viendo a veces hablamos de aerogeneradores marinos otras veces de proyectos de interés insular para plantas fotovoltaicas o incluso aerogeneradores en suelos fértiles de la isla de Fuerteventura hoy ha sido el turno para esbozar un poquito por encima este proyecto que de momento está en exposición pública que asciende a 33 millones de euros que además de cubrir los actuales usos del puerto que en todo momento son deficitarios creo que eso no hace falta totalmente en eso creo que estamos todos de acuerdo además el nuevo muelle podría ser un punto de escala para cruceros turísticos de porte pequeño con menos de 150 metros de eslora con lo cual bueno pues vamos a ver lo que dice esos informes que se están recabando que al ritmo de la administración yo creo que tenemos unos cuantos años por delante si los tenemos pero quería añadir una pequeña cosita simplemente que esos 32 millones de euros 33 si es la consejería de obras públicas transportes y viviendas del gobierno de Canarias esas obras públicas yo creo que Fuerteventura tiene déficit en otras cosas como por ejemplo falta de hospitales y también de escuelas si esas obras públicas son más importantes además del abastecimiento del agua que creo que hablaron antes del abastecimiento del agua que es bastante precario aquí en la isla efectivamente el suministro del agua primero pensemos en la persona que está aquí el local el que crea la economía insular y después ya pensaremos en los que vengan que por cierto están masificando la isla y incrementando alquileres y demás cosas sociales que van más allá como dije ya mil veces en cadena así que sí muy bien Alejandra Rodríguez Wynn de Ocean Clean Project gracias a los dos por haber ofrecido este punto de vista sosegado además para que todo el mundo oye ojalá esta pequeña entrevista les sirva a ustedes para buscar el proyecto y a partir de ahí sacar cada uno sus propias conclusiones y sobre todo exigir que efectivamente todo sea respetuoso en la mayor medida con el medio que nos rodea y que además está antes que nosotros muchas gracias Wynn muchas gracias Alejandro muy buenos días hagamos un alto y volvemos inmediatamente y ¡Gracias! ¡Gracias!